Zaragoza, del amor Al final, no es casualidad Tú caminas con él, frente a mí La ciudad, se queda sin sol No existe razón, pero todo acabó Cuando una luz se termina, el mundo que tení Se vuelve junto a mí Cuando una luz se termina, el mundo que tení Se vuelve junto a mí Cuando una luz se termina, el mundo que tení Estarás bailando con él, canciones que ayer fueron mías Sentiré tanta tristeza que mi corazón pedirá Cuando una luz se termina, el mundo que tení Se vuelve junto a mí Cuando una luz se termina, el mundo que tení Se vuelve junto a mí Cuando una luz se termina, el mundo que tení Oh, 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 oh yeah Oh yeah No, no habrá oportunidad Sé que volverás algún día Estarás golpeando mi puerta Mas nunca el amor volverá a sentir Cuando una voz se termine El mundo que te di Se vuelve junto a mí Cuando una voz se termine El mundo que te di Se vuelve junto a mí Cuando una voz se termine El mundo que te di Se vuelve junto a mí Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias.